Te llevamos, te cae el corazón Te llevamos, te cae el corazón Te levanta, pues te he venido a ver Te llevamos, te cae el corazón Solo te pedimos el campeón Vamos a llorar, pues te he venido a ver Con abuelos, nos podemos ver Te llevamos, te cae el corazón Solo te pedimos el campeón Vamos a llorar, pues te he venido a ver Con abuelos, nos podemos ver Te llevamos, te cae el corazón Solo te pedimos el campeón Vamos a llorar, pues te he venido a ver Con abuelos, nos podemos ver Te llevamos, te cae el corazón Solo te pedimos el campeón Solo te pedimos el campeón Vamos a llorar, pues te he venido a ver